Saluditos hermanos y hermanas y familias, todos católicos conectados con Cristo. Para mí es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Y obviamente hoy vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. Vamos a ver qué es el bautizo y qué representa para nosotros los cristianos. Pero antes vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido niño Jesús, tú que con tu mamá la Virgen María y tu papá San José viviste en una familia santa, ayúdanos a que en nuestra familia podamos vivir el amor, la alegría y la unión, como lo vivieron ustedes en Nazaret. Mamita María, acompáñanos siempre. Papito José, protégenos. Niño Jesús, bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, bienvenidos hermanos, bienvenidos familias, bienvenidos todos. Hoy vamos a conversar acerca del sacramento del bautismo. Sabemos que Cristo nos dejó los sacramentos en la Iglesia. Nos dejó esos escalones, esas ayudas para llegar al cielo. Por lo tanto, tenemos que ir conociendo cada uno de ellos. Y hoy vamos a hablar del primero de ellos, que es el bautismo. Así como un niño cuando nace necesita de sus padres, necesita de su familia para crecer y desarrollarse bien, así también nosotros los cristianos necesitamos una familia, la familia que es la Iglesia. Y entramos a formar parte de esa Iglesia a través del bautismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre y nuestro apellido. El nombre nos dice quiénes somos y nos diferencia de los demás. Sin embargo, el apellido nos dice de qué familia somos. Así también nosotros, todos los bautizados, tenemos un nombre y un apellido. Nuestro nombre es Cristianos. Cristianos porque creemos en Cristo. Y nuestro apellido es Católico, porque somos bautizados en la fe de la Iglesia Católica. ¿Y por qué es tan importante el bautismo para nosotros? Pues por muchísimas cosas. Pero primero, tengo que decirte que es importante porque así somos parte de la familia de Dios. La Iglesia es la familia de Dios. La Iglesia somos una cantidad de hermanos que tenemos a Dios como nuestro Padre. Y para ser parte de esa gran familia, necesitas bautizar. Entonces, primera idea que debemos dejar clara es que la Iglesia es la gran familia de Dios. En segundo lugar, para formar parte de esa Iglesia, necesitas estar bautizado. Y nos topamos siempre con una primera pregunta. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños pequeños y no espera a cuando sean grandes, a cuando tengan 18 años, para que ellos decidan a ver si quieren creer en Dios o no, y para ver si quieren ser católicos o no? Pero la verdad es que este argumento no tiene validez. Porque cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, nuestra familia, especialmente nuestros padres, nos quieren regalar. Están tan felices que nos quieren regalar lo mejor que ellos tienen. Y así entonces nos llevan a la escuela para regalarnos la educación. Así entonces nos llevan a un hospital, a un médico, a un pediatra, para regalarnos la salud. Así también nos traen a la Iglesia para regalarnos la fe. Son regalos muy valiosos que tienen nuestros padres y que nos los dan desde pequeños. ¿Y de dónde nace el bautismo? ¿De dónde sale el bautismo? Primero tenemos que ir al Evangelio, cuando Jesús se bautiza. El mismo Jesús quiso bautizarse. ¿Y quién bautizó a Jesús? San Juan. San Juan Bautista. Es verdad que no es el bautismo cristiano como lo conocemos hoy. San Juan predicaba un bautizo de arrepentimiento, nada más. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, quiso bautizarse para darnos a nosotros el ejemplo que nosotros tenemos que bautizarnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y hacer de nuestro bautismo un morir al pecado para un renacer a la vida nueva, para un resucitar a una nueva vida. Pues cuando San Juan Bautista bautizó a Jesús, dice el Evangelio que pasó algo bien importante, que pasó algo maravilloso. Y es que del cielo se escuchó una voz que decía, Este es mi Hijo, tú. Refiriéndose a Jesús, tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Y también descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Si para Jesús el bautismo fue algo grande e importante, imagínense para cada uno de nosotros. También el bautismo es muy importante para cada uno de nosotros los cristianos. También tendríamos que citar entonces cuando Jesús muere, cuando resucita, antes de subir al cielo, Jesús reúne a sus apóstoles y les da una misión. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la misión, ¿verdad? De las misiones que cada uno tenemos. Pues así también Jesús nos dio a todos los discípulos y a nosotros también, nos dio una misión. Les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús mandó a sus discípulos a bautizar, a ser nuevos amigos, a ser nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí comienza entonces la Iglesia Católica a bautizar. Allí comienza esa Iglesia Apostólica, esa Iglesia de discípulos. Esa Iglesia Católica comienza a bautizar a los demás. Quisiera entonces hacerte una primera pregunta. En tu casa, ¿todos están bautizados? Habla con tus padres, habla con tus abuelos, con tus primos, para saber si todos están bautizados o si alguno todavía no está bautizado, porque el bautismo es muy importante para nosotros. También te invito a que averigües qué día te bautizaron. ¿Tú lo sabes? Necesitamos saber qué día somos bautizados, porque así como tenemos un cumpleaños, que fue el día que nosotros nacimos, así también nosotros deberíamos saber el día de nuestro bautizo para todos los años celebrar el nacimiento en Cristo, el nacimiento en la vida de gracia, el nacimiento en la Iglesia. Yo, por ejemplo, fui bautizado el 10 de marzo del año, mejor no lo digo porque van a saber entonces mi edad, pero fui bautizado un 10 de marzo y de allí ese día es importante para mí. Pues también pregúntale a tus padres qué días te bautizaron, para que ese día lo celebres, te comas un buen helado, te comas, vayas y te tomes una buena merienda en nombre del bautizo, en nombre de la gratitud que sientes hacia Dios. Tienes que darle las gracias a Dios porque te ha regalado el bautismo. ¿Y qué hace nosotros el bautizo? Pues hace cosas muy importantes. Primero, el bautismo nos hace hijos de Dios. Cuando somos bautizados, vamos a formar parte de esa familia de Dios y Él nos adopta como sus hijos y nosotros nos convertimos en sus hijos. Sí, aunque no lo creas, solo el bautismo nos hace hijos de Dios. Los niños, las personas que no están bautizadas, son criaturas de Dios, pero todavía no son hijos de Dios. Por eso tenemos que invitar a todos los que no estén bautizados a bautizarse, para que sean parte de nuestra gran familia. Y si somos hijos de Dios, nos convertimos automáticamente en hermanos de Jesucristo, porque Jesús es el Hijo de Dios Padre. Y nosotros, al ser hijos de Dios Padre, nos convertimos en hermanos de Dios Hijo, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y en tercer lugar también, nos convertimos inmediatamente en templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, viene a morar en nuestro corazón. Otro de los aspectos importantes del bautismo es que nos incorpora en la Iglesia. Comenzamos a formar parte de nuestra Iglesia Católica. En tercer lugar, abre para nosotros las puertas del Reino de los Cielos. Antes de nuestro bautismo, se nos habían cerrado las puertas del Reino de los Cielos por nuestro pecado, por el pecado original. Sin embargo, Jesús, al morir en la cruz, y cuando recibimos nuestro bautismo, nos abre nuevamente las puertas del Cielo, las puertas del Reino de Dios. Por lo tanto, fíjate qué importante y cuántos beneficios, cuántos regalos recibimos el día de nuestro bautismo. Pasamos a ser hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. Somos templos del Espíritu Santo. También pasamos a formar parte de la Iglesia. Y también se nos abre de par en par las puertas del Cielo. Qué maravilla, qué grandes son los regalos que Dios nos da con este sacramento tan humilde y tan pequeño. ¡Gracias!